En cuanto a la iluminación, nosotros hemos mantenido una reunión la semana pasada con el Secretario de Gobierno. Obviamente, además está a decir que la preocupación, tanto de él como de nuestra Intendente, es constante, debido a que hemos suspendido muchas actividades en horario nocturno. Jóvenes y niños que vienen a practicar basque, boli, inclusive la gente mayor, la gente adulta que trabaja durante toda la jornada y vienen a practicar basque en horario nocturno, ahora se ven imposibilitados en hacerlo. Y ellos me dijeron que están en eso, están tratando por todos los medios de que en días no muy lejanos podamos tener ya definitivamente las luces. Es muy caro, muy complejo reemplazarla. La verdad que demanda mucho gasto, son costosas las luces que ellos piensan instalar acá en el complejo, que dicho sea de paso, va a quedar, como dicen todos los chicos, estupendo, excelente. La iluminación va a ser única en el complejo. Después de muchos años, imaginate, desde su inauguración, toda la iluminaria nunca se ha reparado, nunca se ha recondicionado nada, no se ha cambiado nada. Así que la idea del municipio es cambiar definitivamente todo el cableado.